¿Cuáles fueron esos errores en profundidad? ¿Pudieron aprovechar y encontrarse una ventaja que quizás en los primeros minutos no parecía demasiado grande como para llevarse un 2 a 0? ¿Y sobre todo en qué mejoró el equipo de cara a la segunda parte? No, quizás fue una cancha complicada. Lluvió toda la semana, acá una cancha pesada. Quizás jugamos dos o tres pelotas por el medio que las perdimos. Quizás había que jugar por los costados. Pero bueno, después a partir del minuto 30, creo que cuando nos metieron los dos goles, nos tocaron en el orgullo y lo fuimos a buscar. Quizás un poco con desorden nos encontramos con el primer gol. Y bueno, en el segundo tiempo pasó lo mismo. Fuimos a buscarlo y no quiso entrar la pelota. Imagino lo difícil que debe ser para el arquero cuando un equipo está perdiendo y se repliega en ataque. Lo atento que tenés que estar cuando te llegan, que lo hiciste muy bien en el segundo tiempo. Sí, sí, seguro. Siempre hay que estar atento y más en esta clase de cancha que son canchas chicas. Cristian, ¿cómo se labura de cara a lo que viene? Sobre todo quizás muy alejado ya de talleres y pensando en mejorar el nivel. Tenemos ahora, tenemos 10 días. Volvemos a jugar el martes. Así que bueno, tratar de corregir los errores que tuvimos y salir más concentrado el próximo martes. Bueno, Cris, muchas gracias y suerte para lo que viene. Bueno, gracias. Chao.